La limpieza facial es súper importante para prevenir esto. Algunos de mis favoritos es el Ceravel, gel limpiador espumoso. Este que se llama Cuteral Wash, muy bueno para piel mixta grasa. Eucerin tiene esta línea que se llama Dermopior, muy buena. Cetaphil, muy buena, aparte es para pieles sensibles. Acneven es nuevo, es una línea para acné de izin. Aunque se requieren varios cuidados, la limpieza es algo muy importante.